Buenas tardes. Amigos, amigas, buenas tardes. Les damos en este hermoso lunes 22 de junio, Día del Maestro en El Salvador, bienvenidos a los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Nosotros, la sociedad, los miembros de la sociedad mesoamericana para vivir a conservación, el capítulo en El Salvador, pero también los capítulos en toda la región, así como el Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la prestigiosa Universidad Francisco Gaviria, les damos la más cordial bienvenida a estos conversatorios que hemos tenido todo este mes, en colaboración, en cooperación estrecha con el Fondo Ambiental de El Salvador FIAES, la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, el Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural y, por supuesto, la organización en la que yo colaboro, que es Paso Pacífico. Mi nombre es Néstor Herrera, ¿verdad? Y es un placer para mí esta tarde estar con ustedes y hablar con un montón de ustedes, colegas, compañeros, sobre lo que nos apasiona a nosotros los estudiosos de las aves. Me acompaña mi colega, mi biólogo Alejandra Trejo, ella es miembro del capítulo de El Salvador. Alejandra y yo moderaremos y trasladaremos las preguntas al expositor, ¿verdad? Esta tarde, pues, básicamente, como ya lo hemos hecho conocer, dado a conocer desde ayer y toda la semana pasada, es el biólogo holandés John Vandor, ¿verdad? Él reside en Honduras. John se ha hecho centroamericano desde hace muchísimos años. Él es un biólogo con una maestría ambiental y es coadministrador del portal de IBER en América Central. Entonces, es uno de las autoridades, revisores para IBER en Centroamérica. Es editor, coeditor de la columna de América Central, ¿verdad? Para América, para América del Norte, perdón. Y es autor de un montón de registros, cientos de registros de aves para México, Centroamérica, Suramérica y ha vivido en Holanda, así como en Estados Unidos, México y, como dije antes, también sentó a Centroamérica, ¿verdad? John, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. Estoy muy bien. Gracias. Y gracias por estas palabras de bienvenida. Muy bien. Ok, gracias. John estará esta tarde, ¿verdad? Hablándonos una ponencia que está dividida en tres fragmentos. Nos va a hablar de tres temas, básicamente. Hablará sobre aves pelágicas y el efecto del niño en el año 2015-2016. Nos hablará sobre la golondrina de mar, la de Geotichiridón, Milótica. Y también sobre descripción de la población de Rascón, de Manglar, Rallos Longirostris y todo esto en el Golfo de Fonseca. Entonces, nada más, solo quiero, antes de pasarles, queremos, estamos con ansiedad para escuchar a John. Recordarnos, ¿verdad? Que tenemos 45 minutos para una exposición y unos 15 minutos para preguntas y comentarios. Queremos que las preguntas se refieran al tema, en este caso, aves en el Golfo de Fonseca, si quieren, o concretamente con las especies que John nos va a exponer. Así que, por si más preámbulos, por favor, John, es todo tuyo el escenario. Ok, muchas gracias, Néstor. Y buenas tardes a todos y todas. Y es un placer estar con ustedes en este momento. Me gustaría agradecer al Colegio de Biólogos de El Salvador por extender la invitación y para hablar en esta oportunidad, por tener esta oportunidad de hablar sobre las raves del Golfo de Fonseca. Como Néstor ya mencioné, voy a buscar la, perdón, aquí estoy, y ya, ok. Como Néstor mencioné, es una presentación sobre las aves del Golfo de Fonseca. Son, de hecho, tres temas distintos. Primero voy a hablar un poco sobre aves pelánicas que llegaron en el Golfo de Fonseca en 2015 y 2016, cuando había un fenómeno del niño. Y voy a mostrar que esta llegada de estas aves estaba relacionada con este fenómeno climático. Luego voy a hablar un poco sobre la importancia del Golfo de Fonseca para las poblaciones norteamericanas de Gelochélido ni Lótica, que no se reproducen hasta que salemos en el Golfo, pero sí llegan en su época no reproductiva. Y al final voy a hablar un poco sobre el descubrimiento de una nueva población de rálidos grandes también en el Golfo de Fonseca. Y en la pantalla podemos ver una vista al Golfo de Fonseca para los que no conocen el área. Esta vista es tomada desde El Salvador hacia Honduras y podemos ver cerca algunas islas de El Salvador. Y al fondo está Islas Cata Grande de Honduras y a la derecha Isla Mapala, también Honduras. Y Nicaragua se encuentra a la derecha, fuera de esta imagen, pero el Golfo de Fonseca es un área trinacional relativamente pequeña, pero compartida con estos tres países. Bueno, la primera parte, como dijo, se centra en las aves pelágicas durante el niño 2015-2016. Aves pelágicas son aves del mar. Es un grupo que es relativamente poco conocido en la región. Todavía queda mucho para aprender. Un estudio base fue proporcionado por Yale en 1974, cuando él hizo un viaje desde California a Panamá y siguiendo la costa de México y Centroamérica a una distancia de aproximadamente 50 kilómetros de la tierra para documentar las aves pelágicas que se encuentran en esta zona. Luego había algunos estudios en la región, algunos más grandes que otros. Vale destacar lo de Young & Zook, ese era un estudio en Costa Rica relativamente grande y que fue publicado en 2015. Y había algunos otros estudios más modestos. Las aves pelágicas en el Golfo de Fonseca. Un grupo muy, muy poco conocido. Muchas especies eran nuevas hace poco. Por ejemplo, Zulandeboxi, el Blue-Footed Booby en inglés, fue nuevo para Honduras en 2010. Hidrobates o Oceanodroma Melania, como dicen, fue nuevo en 2014. Tetis, que es el Wet Room Storm Petrol, nuevo también en 2014. Microsoma es Least Storm Petrol. En Leukoroa, Leach Storm Petrol. Esos fueron nuevos para Honduras en 2015. Al igual que Zayma Sabini, Zayvans Gull y Sterna Paradisia, el Arctic Turn. El objetivo de este estudio fue evaluar si la presencia y abundancia de aves pelágicas en el Golfo de Fonseca está relacionada con el fenómeno climático del niño. Y la predicción fue que si el niño, la fuerza del niño aumenta, también la abundancia de esas aves aumenta. Ese fue el objetivo del estudio. No puedo ir al siguiente. Ok, vamos. No sé qué pasó. El sitio de estudio y los métodos. Aquí a la derecha podemos ver un poco más de cerca el Golfo de Fonseca. Y como mencioné antes, un área trinacional compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua. La mayor parte del Golfo, al menos la parte terrestre del Golfo, pertenece a Honduras. Pero la entrada al mar es solo para El Salvador y Nicaragua. entre 2015 y febrero de 2019 hice 21 viajes en lancha de pesca. La mayoría de estos viajes lanzaron de Punta Ratón en Choliteca, algunas también de Isla Zacata Grande. Y la mayoría de estos viajes llegaron a este área indicada con un círculo. Y ahí estamos más de tres kilómetros de la costa. Y durante este periodo también hice fotografías de cada ave plánica que encontró. Y muy pronto me di cuenta que muchos de ellos estaban en plena muda de plumas de vuelo. Y esto me brindó la oportunidad de estudiar muda porque ese es un aspecto de la historia, de la vida de estas aves que es realmente muy poco conocida. ¿Eso funciona mejor? Bueno, antes para entender antes de nada para entender un poco qué es el niño y qué efecto puede tener el niño en la presencia de las aves. es bueno saber cómo se identifica el niño enos o enso en inglés. Se llama el niño oscilación del sur, un fenómeno climático del Océano Pacífico tropical y se caracteriza por cambios periódicos en la temperatura superficial del mar. Estos cambios son tomados en la caja en el centro de la mapa que está abajo que es el área 3-4, parte del área 4 y parte del área 3. hacen medidas en esta caja adentro y si la temperatura en un promedio de 3 meses en esta región sube más de un medio centígrado Celsius o más, cuando esto pasa hablamos de un niño y si la temperatura baja un medio grado o más hablamos de una niña y a la derecha puedes ver que esta oscilación pasa en todos los años va para arriba para abajo, a veces más fuerte y a veces menos fuerte. El área o el periodo de estudio en 2015 y 2016 coincidió con el niño fuerte como pueden ver abajo. y entonces esta relación sí fue encontrada para al menos estas tres especies. Yo también hizo una publicación sobre esta investigación y cuando salió la investigación o la publicación todavía no tenía los datos hasta 2019 y en este momento solo salió hidrobatos microsoma como significativa. Pero con ampliación de datos después de 2018 y hasta 2019 todas estas relaciones para las tres especies salieron significativas. Que es decir cuando el niño aumenta expresado por el ONI o si en el niño índex la abundancia de este es decir el niño Hola John Hola Creo que tuvimos unos Sí, perdimos el Sí, pero tranquilo Continuamos, nos vuelve a compartir la pantalla y todo sigue normal No hay problema Ok Aquí estoy de regreso Ok, disculpas por esta breve interrupción perdí el internet aquí a veces paso con mal clima Quiero mostrar en este diapositivo que la riqueza de especies pelágicas era más alta durante el pico de Enos y de hecho estas tres especies que están aquí a la izquierda que es Blackstone Petrol Leaststone Petrol en Sabinesville o Melania Microsoma y Sabini Estas especies se fueron después de cuando el evento del niño se terminó no hubiera avistamientos de estas tres especies como pueden ver también en el gráfico donde está a la izquierda la abundancia de estas tres especies y a la derecha la fuerza del del niño y de hecho había otras especies también presentes en el Golfo de Fonseca durante este año del niño que luego no fueron avistadas algunos sí solo en el Buxi por ejemplo es una especie que siempre ha estado en los fariones un grupo de piedras que ahora pertenece a Nicaragua en la entrada del Golfo y ahí siempre están y fueron avistados bueno no en 2017 pero en 18 y 19 y este por varios parasíticos también fue avistado en casi todos los años entonces había esfuerzo fuimos al Golfo para buscar esas armas pelárgicas pero muchos de ellos no regresaron no fueron avistados después del 2015 interesante ver qué pasó con Onichoprion Anaetetus o Bridal Turn en 96 Coma y Rodríguez encontraron lo que aparentemente era la colonia de anidación más grande en todo el lado pacífico de Centroamérica para esta especie y ellos encontraron 600 parejas yo y algunos colegios fuimos en 2012 en julio y encontramos al menos 300 parejas presentes el lugar pueden ver en el mapa a la derecha arriba es la flecha más abajo ese es un hotspot en Iber que es los fariones donde esta colonia estaba en 2015 en 2015 se establecieron una posta militar en los fariones y después de 2016 no había avistamientos de esta especie en todo el golfo ni por nosotros ni por nadie más entonces ya la pregunta es que pasó tal vez esta presencia de militares en los fariones tuvo un efecto negativo en esta colonia y bueno yo invito a los colegas de Nicaragua para armar una investigación para ver qué pasó con esta colonia que era tan importante y tan grande y tal vez se perdió no sabemos yo no para mí no es tan fácil ir a este lugar porque como mencioné los fariones pertenecen a Nicaragua y en la zona a pesar que es tan pequeña no es tan fácil llegar a diferentes zonas de diferentes países como mencioné al inicio este estudio también me brindó una excelente oportunidad de estudiar la Mura en este grupo que es un tema poco estudiado y son aves que pasan mucho de su tiempo en el mar donde es difícil de encontrarlos pero yo me fijé cuando estaba observando estas aves que muchos de ellos estaban en plena muda de plumas de vuelo como pueden ver en esta imagen también las primarias internas se ven más oscuras y de hecho hay uno que claramente está creciendo y los tres más externos son más cafés estas son las viejas las negras son las nuevas entonces claramente es obvio que ese pájaro está cambiando plumas y cuál pluma es que está cambiando y en Melania en Blackstone Petrol había al menos estos seis individuos que donde desde la foto podría averiguar cuál pluma estaba mudando en el primero está creciendo la primera primaria uno hasta tres y ese es el gap que se puede ver aquí y este también tiene algunas nuevas no muchas nuevas y solo los externos viejas y aquí también podemos ver un contraste entre las plumas nuevas y las plumas viejas y en todas entonces yo observé muda en esta entre mayo y octubre que es dos o tres meses antes de la muda descrita en la literatura podemos concluir que estas probablemente fueron aves en su primer año o al menos aves jóvenes y si damos una vista a la historia de vida de estas aves se reproducen en noreste de México y suroeste de Estados Unidos en islas cerca de Bahía de California su periodo de anidación es entre agosto y noviembre y ellos tenían una temporada de reproducción muy exitosa en 2015 entonces su presencia en el Golfo de Fonseca en este año no fue relacionada con una temporada de reproducción fallida para Microsoma listo en Petrol también muchos de ellos en muda de plumas de vuelo observé muda entre octubre y diciembre en este grupo ellos también se reproducen en esta misma área superior a la anidación normalmente es un poco más temprano entre junio y octubre en comparación con Melania pero ellos también tenían tres temporadas de anidación exitosas según una publicación de una colega de México Bedoya Guzmán en 2017 entonces su presencia en el Golfo de Fonseca tampoco estaba relacionada con una temporada de reproducción fallida en resumen podemos decir que la presencia y abundancia de las aves pelágicas en el Golfo de Fonseca claramente estaba relacionada con enos con el niño porque se fue el niño y se fueron estos pájaros en el caso de los paíños estos storm petros los individuos fueron aves no reproductivas cabe mencionar que ellos porque viven vidas bastante difíciles en el mar es un hábitat muy exigente o muy difícil entonces para un ave de este tamaño tan pequeño todavía llegan o todavía necesitan seis años para llegar a su para que lleguen al punto donde empiezan a reproducirse y este estudio no incluyó una compresión de abundancia de recursos alimenticios en el Golfo pero esta relación se conoce de otros sitios en Oregon y también en en el corriente de Humboldt donde estas cadenas tróficas caen cada vez cuando tiene un niño y las aves tienen y no solo las aves también mamífalos tienen que buscar alternativas en otras zonas si les interesa el tema les invito a buscar esta publicación que salió en 2018 en Marine Ornithology se puede descargar de forma gratuita en línea en Marine Ornithology y quiero agradecer a las personas que me acompañaron en el campo y también tuvo algún financiamiento de estas organizaciones la ASHO Manomet y Wisdom aunque cabe mencionar que la mayoría de estos viajes fueron realizados con fondos propios ok llego a la segunda parte de la presentación siempre sobre el Golfo de Fonseca pero ahora la importancia de este Golfo de Fonseca para Gold Will Turn o Gelochelidon Nilotica voy a empezar con algunos datos básicos sobre esta especie es una especie que tiene una distribución global está en todo el mundo se encuentra en zonas costeras es un poco menos asociada con aguas saladas que los Turans del género Sterna y también en comprensión con ellas es más un generalista los Sterna son casi todo ellos son especialistas de peces mientras que Gelochelidon nilotica se alimenta de insectos crustáceos y peces también de vez en cuando a nivel mundial su estado de UCN es menor preocupación pero algunas poblaciones incluyendo las de Norte América son de interés de conservación y las poblaciones en Norte América están en declive la población mundial se estima entre 150.000 y 420.000 pero este número incluye la población de Australia que algunas autoridades consideran su propia especie en las Américas tenemos dos poblaciones la subespecie Aranea que es de 3.600 parejas estimadas y Van Rossamy de 700 y 800 parejas para una metapoblación de 4.400 parejas para toda Centro América las dos poblaciones se encuentran a los lados diferentes del continente Aranea está en el Atlántico y Van Rossamy en Pacífico según la literatura la mayoría de población Aranea en Viena y Florida con México y el Caribe con según la literatura al menos algunos individuos en el lado Pacífico desde Honduras hasta Ecuador Van Rossamy en Viena a lo largo de la Costa Pacífica de México con algunos individuos hasta Guatemala y cabe mencionar que para Honduras Monroe en 68 reportó un solo individuo para Wolfram Fonseca y lo consideró un avistamiento notable pero nosotros en 2016 en febrero cuando estábamos haciendo conteos de Aves Playas encontramos este grupo de 840 individuos en un solo sitio en el estero de las aguas y hasta este momento el conteo más alto para todo el Pacífico de Centro América era de 200 a 300 individuos para la Bahía de Panamá entonces era una observación notable y luego encontramos que había no solo esta observación no solo fue una observación aislada en próximas visitas a este sitio también encontramos números elevados entonces Rosel Viguales y yo decidimos lanzar un estudio de esta especie en el Golf de Fonseca y agrupamos nuestras observaciones de la especie entre marzo 2012 y enero 2018 cuando visitamos 22 sitios en los dos departamentos de Honduras que borden al Golf de Fonseca y donde encontramos gelo chelino nilotica y para un total de 200 horas de observación de estos 22 sitios dos sitios tenían números altos y esos son los sitios que en el mapa están circulados en el estero de las aguas y también la reserva al jicarito para estos dos sitios hicimos en el jicarito realizamos 38 visitas entre octubre 2013 y diciembre 2017 para un total de 144 horas de observación y para estero las aguas un poco menos porque es un sitio más difícil de acceso solo eso puede ir en lancha y es algo costoso para visitar el sitio entonces en ese sitio tenemos menos visitas solo siete y para un total de tres horas y aquí podemos ver en el mapa los 22 sitios en la mayoría de los sitios encontramos menos de 50 individuos pero en estos dos estero las aguas y reserva el jicarito en números más altos y por su proximidad pensamos que hay un intercambio entre estos sitios aunque no lo hemos comprobado en el jicarito encontramos un patrón que a primera vista sugiere un patrón de una especie transiunte porque llegan en junio los números aumentan hasta septiembre y luego bajan hasta noviembre pero si consideramos que en las aguas en este de las aguas que es bastante cerca a sólo 15 kilómetros encontramos números altos en enero y febrero entonces lo más probable es que este patrón que vemos aquí no es un patrón de un transiunte pero más bien refleja cambios en la hidrología del sitio Reservo Jicarito es un sitio que está bajo grandes cambios a lo largo del año en términos de humedad durante la época lluviosa cae mucha agua y el sitio se vuelve idóneo para esta especie para Gelidon Nilotica pero después de octubre noviembre poco a poco va secando y muchas veces en diciembre y enero está bastante seco y ya no hay hábitat apropiado para esta especie en estero las aguas todavía están en enero y también en otros meses del año en octubre de 2017 encontramos un conteo alto de 1640 que representa básicamente 20% de toda la metapoblación que es decir arena y vanosemis y hay vanosemis si consideramos toda esa población juntos aquí estamos hablando del 20% de esta metapoblación y de hecho este año en enero de este año del 2020 que es la última vez cuando fuimos encontramos aún números aún más grandes 2420 es un grupo enorme lo contamos tres veces con hand clickers y por dos contadores para llegar a este conteo tan alto algunos algunas preguntas todavía están pendientes por ejemplo de dónde vienen estos individuos seguramente vienen de aranea pero no sabemos si también hay vanosemis hasta ahora no hay gente que han puesto trackers en en frongosemi y ellos tienen lo han seguido hasta a lo largo de México y hasta Guatemala pero no tienen reportes del golf de Fonseca pero sería bueno averiguar si sí hay individuos que llegan al golf de Fonseca también regresan a California y México no sabemos la importancia de esta área para esta población de vanosemis otra pregunta pendiente es el uso del hábitat de la especie como mencioné antes es posible que al inicio llegan a este hábitat primaria que provee reserva al jicarito pero una vez cuando el jicarito se seca ellos tienen que buscar otra alternativa y es muy probable que van a las cambraneras y las salineras del golfo y si hacen esto ya una otra pregunta es si hay cambios en la condición corporal a través de esta temporada no reproductiva me imagino que la calidad del hábitat no es lo mismo tal vez los recursos alimenticios que encuentran en este otro hábitat tampoco puede ser o también no es lo mismo entonces son cosas pendientes para estudiar pero lo que sí sabemos es que el Golfo de Fonseca es un sitio de importancia no solo regional pero realmente hemisférica para gelochelidon nilutica con esos números tan altos y si quieren saber más sobre este estudio les invito a buscar esta publicación que también está disponible de forma gratuita en internet fue publicado en Waterbirds y se puede descargar desde el sitio de Waterbirds este estudio también fue realizado con apoyo financiero desde US Forest Service Manomet y la oficina ejecutiva de Wizard porque muchos de estos datos fueron colectados cuando nosotros fuimos a estos sitios para contar a los playeros en proyectos que ellos apoyaron y luego vamos a la tercera parte de esta presentación sobre un descubrimiento de una nueva población de reales novidostes siempre en el Golf de la Fonseca todo empezó en 2010 cuando Robert Gallardo y Marlon Mejía encontraron una pareja en la reserva de Bebería que está muy cerca de Nicaragua todavía en el lado de Hondureño pero cerca de Nicaragua y eso fue en 2010 en 2012 yo encontré una pareja pero esta pareja que encontré yo estaba andaba caminando con dos polluelos y yo tomé fotos de estos polluelos no muy buenas pero aquí a la derecha se pueden ver uno dentro del círculo este molito negro y este encuentro de polluelos fue el incentivo para el presente estudio al inicio estos individuos fueron identificados como los crepitans clapper rail y de hecho las poblaciones conocidas de estas rávidas grandes más chacanas en Centro América son crepitans son clapper rail son de Belize pero rápidamente encontramos que esta población no era solo uno o no era uno o dos individuos pero se trataba de una población grande en las manglares bajos del Golfo en Fonseca y yo hice una publicación sobre este hallazgo la pareja con esos dos polluelos y contacté al doctor James Maly quien hizo su tesis doctoral en los Rálidos de Norte América en 2012 y de hecho este fue responsable que dos especies el clapper rail y el king rail fueron divididos en cinco especies en base de su trabajo doctoral bueno él por supuesto estaba muy interesado en esta población totalmente desconocida y juntos armamos una expedición él llegó a Honduras en julio de 2013 conseguimos permiso del ICF acá en Honduras para colectar especímenes y teníamos permiso para colectar 10 especímenes colectamos ocho cuatro machos adultos dos hembras adultas y dos hembras juveniles y realizamos medidas de cuerda alar del cúmen expuesto y del tarso tanto en el campo cuando lo colectamos fresco y también de los especímenes secas un año después estos especímenes están guardados en la universidad de Wyoming donde James en este momento trabajaba y para describir esta población desconocida también hicimos comparaciones en el plumaje con otras subespecies y con referencias de color publicadas por Schmyth en 75 también hicimos extensión de ADN realizamos fotos grabaciones vídeos encontramos nido que también describimos y resultó que los duetos de estas suenan muy diferentes a los duetos de Rally 2 de Norteamérica entonces no son cléperos no son crepitons pero suenan bastante similar a los de Sudamérica y comparando genéticamente estos individuos con los especímenes de Sudamérica encontramos que tenían solo un solo nucleótido diferente en 650 pares de bases del gen ND2 entonces genéticamente muy parecido a las poblaciones de Sudamérica no obstante todos ellos son más grandes de las poblaciones de Sudamérica para los machos podíamos comprobar esto estadísticamente y para las hembras la muestra era demasiado pequeña solo dos individuos pero cabe mencionar que todos nuestros especímenes cada uno de ellos era más grande que los especímenes más grandes de Sudamérica entonces la más pequeña del Fonseca todavía era más grande que la más grande de Sudamérica en base de estos diferencias también diferencias fenotípicas lo describimos como una nueva subespecie de los longuerosos Beriorum nombrado por una pareja Berry que han hecho mucho mucho por la ornitología en Centroamérica y también mucho para Ebert ok entonces ¿dónde está esta especie esta subespecie donde podemos ubicarlo en este complejo de cinco especies bueno son longuerosos son mangrove rails están entre el grupo longuerosos que son cinco subespecies a lo largo de la costa Atlántida o Atlántida del Sudamérica y Ciperetti que es esta población aquí en el Pacífico de Sudamérica aquí está la población Crepitans el Clapper Rail las costas del Golfo de México y este de Estados Unidos y también en el Caribe en tierra adentro está Elegance un poco más grande King Rail y en México hay dos poblaciones más hay obsoletos de nubi rostres que es el Aztec Rail acá en el en el en el en el área central de México y también está obsoleto en el Pacífico de México y Estados Unidos su distribución de longuierostres está en el Golfo de Fonseca el nombre en inglés de esta super especie es Fonseca Mangrove Rail pero no solo es en Fonseca está también se encuentra en Costa Rica en Nicoya y también fue encontrado en El Salvador en Jiquilisco es posible que también está en otros sitios porque el hábitat donde se encuentra esta especie yo sé que también está más al occidente de El Salvador hasta Guatemala tal vez y ahí todavía no ha sido encontrado quiero compartir con ustedes un poco sobre el hábitat de esta especie para quizás algunos de ustedes se animan a buscarla en estos sitios potenciales en El Salvador y tal vez Guatemala a la izquierda puedes ver un hábitat natural esta es una foto tomada en Valle cerca de una salinera al fondo de una salinera donde había mucho hábitat natural de mangle negro aficenia germinans es el mangle preferido para este rálido y aquí hicimos un transecto de 500 metros y en este solo en este pedazo de 500 metros contamos 33 individuos entonces densidades súper altas en este hábitat aparentemente idóneo pero en hábitats antropogénicos como camoroneras y salineras como se puede ver a la derecha también se encuentra la especie y de hecho la especie parece que no necesita tanta vegetación porque en estos arbustos a la derecha de esta imagen encontramos un nido y aparentemente es suficiente para esta especie yo creo que lo que es más importante es recursos alimenticios esta especie se alimenta de crustáceos y estas abundan en estas zonas y para dar una impresión como suena y como se ve en el campo para tener una idea que buscar quiero compartir con ustedes un pequeño vídeo de una pareja y en el vídeo solo es solo un individuo pero espero que se van a escuchar la pareja haciendo un dueto y eso es un sonido súper típico o característico de la zona también cabe mencionar que muchas personas que viven en esta zona han conocido estos rálidos todas sus vidas entonces la población fue descrito recientemente pero ha estado ahí todo el tiempo y ahora voy a compartir el vídeo con ustedes espero que puedan escucharlo no estoy seguro no estoy seguro si lo escuchan no bueno yo no escuché nada en mi computadora espero que ustedes lo pudieran escuchar y si no pueden buscar este vídeo en la biblioteca de Macaulay donde está y si también quieren aprender más o leer más sobre este estudio que realizamos en el Golfo de la Fonseca con esta especie ese es otro artículo que está disponible de forma gratuito en el internet fue publicado en Western Birds en 2016 y se puede bajar ahí y quiero agradecer al ICF de Honduras quienes nos dieron el permiso de investigación y de colección de estas naves y también teníamos apoyo financiero de Wolf Creek Charitable Foundation y apoyo del University of Wyoming donde trabajaba James Maley en esta primera parte de este estudio y en el Moore Lab of Psychology donde trabaja ahora y donde sus colegas también colaboraron con nosotros en este estudio y esta parte termina mi presentación muchas gracias por su atención ok muchísimas gracias John bueno hemos tenido una audiencia muy grande claro que sí este ahorita le traslado los comentarios preguntas y saludos nos han visto desde Sudamérica bueno empezar con el saludo a Melanie Sánchez Oswaldo Zavallos nos dice buenas tardes saludos desde Paso Pacífico Nicaragua Sobeida Valencia un saludo buenas tardes dice y felicitaciones excelente conversatorio Carlos Edmundo Aguilar nos saluda desde Panajachel Guatemala y tenemos una primera duda de Nurka Valdés el fenómeno del niño trae algún alimento específico o vienen a buscar refugio no sabemos realmente porque no no hemos estudiado este aspecto pero se conoce en otras partes que casi siempre es recursos alimenticios entonces yo pienso que eso es lo más probable que por el aumento de la temperatura de la superficie del mar algunos recursos alimenticios que ellos prefieren en este periodo era más abundante en el Golfo y tal vez menos abundante en el lugar donde normalmente ocurre ok muchas gracias un saludo a Oscar Bermúdez dice excelente saludos desde asociación cambio también le envían saludos y felicitaciones de parte de Carlos Manuel Saldana y tenemos un comentario de Oscar Jardín dice hemos intentado muchas veces realizar censos en los islotes del Golfo con el objetivo de contabilizar los nidos pero desgraciadamente desde que colocaron la base militar ha sido difícil obtener algún permiso varias veces lo hemos intentado y esperamos lograrlo pronto saludos luego tenemos una pregunta de Néstor Herrera dice Enos es determinante para la presencia de bubis y pufinos no pufinos o pistomelas en aguas costeras del Salvador ¿crees que es similar la presencia a estas especies para los demás países de Centroamérica? es posible aunque en el Golfo no hemos visto ningún pufinos y siempre lo he buscado ahí y realmente me sorprende que no 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 encontramos en el Golfo yo creo que en los otros países la costa pacífica de Centroamérica en casi todo su ocurrencia creo que es normal el niño o no el niño entonces no sé si hay esa relación en el resto de Centroamérica ok muchas gracias Alberto González dice muy buena charla es posible que los efectos del cambio climático puedan influir en la sustitución de especies de aves y cómo esto puede afectar las poblaciones nativas teniendo en cuenta la competencia por refugio y alimento oye esa es una pregunta muy generalista yo pienso que sí me imagino que sí pero pienso que el impacto del cambio climático puede ser diferente en muchas diferentes especies ¿verdad? algunas pueden beneficiar otras no tanto hay que hay que definir bien el estudio y ver las especies apropiadas ok muchas gracias Néstor indica otra vez Genochelia ognilótica es una especie un poco rara en El Salvador pero es muy abundante en los humedales de la zona oriental el Jocotal y Olomeda debe existir una relación con lo que se alimenta dice y le enviamos un saludo a Gerson Pañuela que nos está viendo desde Colombia y tiene un comentario pregunta dice trabaja con aves desde hace 15 años en Colombia y quería preguntar que si apenas pase la contingencia del COVID podría uno vincularse como voluntario en algunos de sus proyectos de investigación saludos y lo felicita por el magnífico aporte gracias Gerson sí ojalá hay estudios que siempre estos estudios que presento ahora fueron realizados solo un par de años pero hay otros estudios que están corriente como el centro de aves acuáticas centroamericano y también el estudio de aves playeras el migratory shorebird project y estos son estudios que continúan que van a continuar después de la situación con COVID termina ahora no hemos hecho yo no he ido al Golfo de Fonseca desde febrero enero a febrero y ahora no puedo ir pero una vez cuando la situación se normaliza espero poder ir ahí y haciendo estas investigaciones entonces sería muy bueno y bienvenido si quieren venir Ok, muchísimas gracias de parte del capítulo El Salvador nos preguntan y dice gracias por la presentación John ¿cuál cree que es la mayor amenaza a la que se enfrentan las aves en el Golfo de Fonseca? Uy yo creo que hay muchas amenazas contaminación siendo uno de ellos sobre pesca quizás otra pérdida de hábitat para el manejo de áreas naturales por ejemplo esta área de el jiquerito que mencioné esta área es sumamente importante para muchas aves acuáticas y aves playeras entre agosto y noviembre pero si tuviera agua todo el año yo creo que este lugar sería muy bueno para muchas aves todo el año y el manejo de estos ecosistemas pueden mejorar la presencia de las aves en estos sitios Ok muchas gracias un saludo a Juan José García y dice buenas tardes a qué se debe la reciente expansión de ralus longirrostris yo pienso que no es una reciente expansión yo pienso que esta población siempre ha estado ahí lo que sí ha aumentado es el interés de investigación en el golf de Fonseca en 68 cuando salió el libro de Monroe que es el libro de aves de Honduras a distributional survey de las aves de Honduras Monroe casi no fue al golfo de Fonseca y yo pienso que todas estas tres presentaciones son testigos de este escaso de atención que ha tenido el golfo porque fue tan fácil encontrar nuevas especies en esta parte del país describir nuevas poblaciones encontrar que el sitio es tan importante a nivel hemisférico para un esterno o un jerachelio o un nilotica estas son cosas que siempre pienso que siempre eran así pero solo fueron descubiertos relativamente recientemente ok muchas gracias este bueno Gerson Pañuela nos responde muchas gracias y cuando deseen trabajar con ralus semi plumeos con gusto es una especie endémica y amenazada a la cual le falta mucha información solo recordar que nuevamente estos espacios son muy importantes muy enriquecedores para conectar a personas que están distanciadas pues muy grandemente pero que tienen un mismo grupo de interés una misma pasión y que bueno que mediante estos espacios se puedan encontrar vamos con un par de preguntas más y cerramos esta sección compañeros en vuelo dice buenas tardes John sabes si el rascón de manglar fue encontrado recientemente en el salvador y honduras porque hasta ahora se conoce de dónde vino y gracias por brindarnos tu ponencia como mencioné antes yo pienso que este rálido siempre ha estado presente es un rálido no es tan fácil de ver es un poco más fácil de escuchar y si conocen el sonido que ellos hacen o si vas a lugares apropiados por eso mostré un poco del hábitat donde se puede buscar y si haces playback al mediodía quizás no van a responder pero en el atardecer o muy temprano en el día si pones playback y están ahí y si el hábitat está apropiado van a responder y de repente no solo escuchas dos pero escuchas dos más tres más y todo el manglar puede estar lleno de ellos y sin a veces se ven pero son más fáciles de escuchar de que ver ok gracias bueno continuamos con la última pregunta dice Rocío Juárez hola John qué alegre volver a saludarte quisiera pudieras comentar si consideras importante el papel de los medios de comunicación en la conservación de las aves pelágicas y en qué forma gracias gracias por esta pregunta en las aves pelágicas no sé si no sé si tengo una buena respuesta a esta pregunta es un grupo que uno tiene que salir de la tierra para verlos no son algo que se puede ver desde la tierra entonces tiene que salir en lancha lo que pienso es que si publicamos observaciones en eBird o en Facebook o donde sea es un grupo poco conocido y gente que le gusta mucho la observación de las aves siempre se emocionan para ver estas aves entonces en este sentido sí creo que divulgar esta información puede traer más gente a interesarse en este grupo y salir en lancha esto también brinda oportunidades económicas para pescadores y gente que vive en del mar gracias por las preguntas muchísimas gracias a usted John por haber respondido a todas las preguntas y comentarios eso fue todo por mi parte y agradecer a todos los que nos dejaron sus comentarios y estuvieron pendientes de la transmisión así que nos quedamos con Néstor quien hace el cierre y algunas palabras de agradecimiento y de nuevo muchas gracias John por la presentación gracias gracias titi alejandra gracias John perfecto tu ponencia siempre son enriquecedoras a mi me me refrescan los conocimientos me hacen me proyectan por un montón de cosas que quisiera hacer verdad vi que estaba conectada salvadora morales saludos salvadora también bianca bianca bozarreya de guatemala saludos había mucha gente entrando y saliendo así que no tengo exactamente cuántas personas estuvieron pero sí había muchos pajarólogos John yo te doy las gracias por tu tiempo por esta dedicación por compartir tus datos con nosotros y espero que no sea la yo sé que no va a ser la última vez que siempre tenés disponibilidad para compartir y para el salvador entonces gracias saludos a Rosel y muchos éxitos a los dos verdad se les quiere mucho aquí en el salvador muchas gracias por la invitación y por la atención y fue un placer compartir tus conocimientos con ustedes bien ahora debo de perdón John perdón decías solo buenas tardes gracias bueno ahora yo debo de compartir mi pantalla y ojalá que pueda hacerlo asumo que está bien ahí está si la miran perfecto ok buenas tardes a todos entonces solo más recordarles que el día de mañana seguimos con las conferencias con las ponencias tenemos mañana a estudiantes de la escuela de biología mañana es un día de chicas verdad primeramente Jessica Jovel y Crisia Portillo de la escuela de biología a las 9 de la mañana verdad nos van a presentar su estudio del efecto negativo de la exposición continua y en intérvalos de supongo que estos son rayos ultravioleta sobre la regeneración del platelminto Duguesia Tigrini así que mañana aprender un poco sobre platelminto Duguesia Tigrini con las biólogas Jessica Jovel y Crisia Portillo y más tardecito a las 10 de la mañana verdad tenemos una de las ponencias que ha sido muy comentada por muchos de nosotros verdad cómo adentrarse a la genética de la conservación y no morir en el intento por nuestra queridísima maestra en ciencias Lucía Sánchez Trejo de la Asociación Territorio Vivo de El Salvador APES mañana a las 10 de la mañana entonces tenemos dos ponencias verdad y full mujeres mañana así que los esperamos les deseamos una muy feliz tarde y feliz día del maestro a todos los maestros y maestras de este país buenas tardes